bueno buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté ahora lo que voy a hacer estoy esperando el primo mío el cuño mío louis este son las 4 50 de la mañana y vamos a ir de pesca sólo vamos temprano este dicen que supuestamente el libro que esto vamos a chequear a ver si pescamos algo ya que vamos temprano vamos temprano porque tengo cosas que hacen durante el día para la noche tengo que ir a un concierto de farruco son mi primer curso y concierto de farruco yo tengo muchas cosas que poner en mi vehículo este como un motor eléctrico tengo una batería en un montón de cosas y estoy hablando a ti en mucha gente que están durmiendo sólo tuviese de huele a ustedes y entonces voy a poner todas las cosas mías en el vehículo para irnos y no sé si el puño mío está aquí en nuestro corte hombre por lo que ya está afuera eso no sé el puño mío y ahora a pescar se ha dicho el bodecito con mambo bueno estamos aquí en monta díaz ahí nosotros no fuimos de fuimos para un job interview él y yo era aquí en milwaukee y entonces no podíamos tener una cara seria porque al tipo de entrar al cuarto a la oficina del El supervisor, en la frente de la gorra así, del casco era verdad? Ya del casco, tenía el nombre. Tenía el nombre, adivina como se llamaba? Se llamaba Tic. Pega ese hombre y yo, nos miramos, mira era como, teníamos como 18 años, 19 años era. Tic, 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 y esos riéndolo nosotros. Bueno, cogimos el trabajo, nos dieron el trabajo? No nos dieron el trabajo. Porque el tipo sabía que nosotros nos estábamos riendo de eso. Ok, aquí tenemos Life Bait. Tú piensas que vas a comprar soda, verdad que sí? Pero no, mira, te vendrían los gusanitos así. Tienen Night Crawlers, tienen Giant Red Worms, Wax Worm, Wax Worm. Ya, los 100 por... No, no es malo, 100 por 150. Pero mira que lindo. Y entonces tú entras por ahí, y ves, toda la tienda adentro. Dere que... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no. Algo que no haces falta por la mañana. Cafecito. Bueno, mi gente, saludito. Bienvenido otra vez a mi canal. A nuestro canal. Aquí estoy con el cuñado mío. Él está usando el baño ahí atrás. Ya me cerré la ventanita de atrás porque si empieza a llover, no quiero que la guaguita o la troquita se moje adentro, como pueden ver. Está abierta. Bueno, estamos en Upper and Lower Minnesota, Manabin Lake, aquí en Waukesha. Como te dije, estoy aquí con el cuñado mío. Mándale saludito ahí a... Saludos a todos allá. Y a la esposa de él. Un besote. A ver si cogemos un par de tiburones aquí hoy. A tiburonear, vamos nosotros. Capitán González. Hay dos capitanes. Capitán González ahí y Capitán González por acá. Bueno. Y hay un neblinón terrible. Y entonces, este... El sol no está afuera. Es una bendición mejor todavía porque el cuñado mío odie el sol. Este... Está fresquecito. Y el agua está bien serenito. Bien nice. So, a pescar vamos. 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 bueno llevamos aquí como tres horas usted llevamos aquí como unos par de minutos están brincando por donde quiera lo digo saliendo salen del agua no dice jay miguel ay louis se meten para atrás del agua otra vez están saliendo pero no están picando sobre lo que vamos a hacer ahora es subir el ancla y para otro sitio que tú pina si es mejor y no de aquí a ver lo que hay entonces y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hubiese pasado, oh my God, bendito, I'm sorry, que si esto y lo otro, perdona, pero ni eso hicieron, coño, tengan consideración de los otros pescadores, hacia los otros pescadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exactually! ¡Bueno en unpm! Uy, uy, que es esto, esas cositas, esos bluegills, te dan una pelea, loco, mira que grande era, y el tipo lo dijo, mirate eso, el dijo, se va a coger chopota, mirate esa chopa, bueno, son las, las una, es como las una o las dos de la tarde, en el mundo de pesca, no hay horario ninguno, mira lo que cogimos, hay un yellow perch, rock bass, bluegills, sunfish, tuvimos un día estupendo, so far, de pesca, lo que vamos a hacer es, vamos a salir de este lago, para ir al otro lago, porque tengo la batería, no creo que se agote, para, si nos quedamos, para no remar mucho, quien quiere remar, este, don Dilla, nadie, no a mi, tu Luis, no, verdad que no, no, vamos a terminar las canadas que tenemos llamamos 911 que nos venga a buscar 911 helicóptero 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 ¡Suscríbete al canal!